Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Estamos aquí con el Road to Troll otra vez Y he pillado a uno de los carries más potentes del juego Es un carry descomunal, tiene una potencia Estoy pensando en comprarme la espada, venga Es un carry descomunal, ahí la tenéis Lleva un osito de peluche en la mano Te mete un osazo en la cara y te deja tieso Es un carry muy bueno, ¿vale? Yo le metería, si tuviésemos que hacer un tier también de carries Al uno directo, o sea, es un carry descomunal, ya lo veréis Ya lo veréis, os va a molar Bueno, iba a jugar a... no sabía qué jugar Si, jugar a Cira Jungla, me lo están pidiendo últimamente A un saco a P, o algo así Total, se han pedido la jungla, se han pedido todos los puestos Digo, pues mira, voy a carry, ¿qué puedo coger de carry? Pues joder, a Annie Annie carry es... es demencial Es demencial lo que pega a esto, ya veréis 30 segundos para los súbditos Vamos a ríe Y bueno El... el... El 3 este que yo puedo supor me ha... Se ha cabreado bastante conmigo por coger a Annie En el Champions Selection Pero bueno Vamos a hacer unas jugadas ahí Mira cómo le huele el culo Le huele el culo 3 Que... vamos a hacer un par de jugadas ahí Tiki-taka, ¿sabes? Y verás que pronto le convencemos de que este carry es muy bueno Se han generado súbditos Bueno chicos, eh... tengo una cosa que deciros El tema de... El tema del Raptor Platinum Que sé que estáis ahí esperando Eh... Lo tengo un poco parado Pero porque estoy con el... Stage of the Cake Que lo estoy intentando ya terminar Y estoy también con... Con el de Last of Us Ya lo sabéis Entonces, bueno En cuanto me acabe el de Last of Us Pues yo sigo con el... Con el... Con el Raptor Tu... Tu Platinum Porque... El problema es que... Solo tengo tiempo para jugar una partida Si acaso al League of Legends Igual que hoy estoy jugando una con Annie Y ya está No me da tiempo más Igual el tío tira Smite, ¿sabes? Porque no ha usado ninguna poción Mírale Cinco pociones La usa ahora Muy bien Fenómeno Un jungler El mejor profesional Que no lo haya Bueno, pues va ¡Hostia! Kenen Kenen Carry También Bueno, bueno Esto va a ser interesante La zona va a intentar hacerme poke aquí O sea Darme cada vez que pueda Harass Pero era Verás Un bolazo de fuego de estos En la cara Y verás que pronto se le pasan las ganas Me cago en Dios El arbusto Puta Annie, tío Se pone a cantar Ya tengo el stun A ver si se lo clavo a la zona ¿Qué máquina de hacer la gi? Madre mía La Annie Se va siempre la hija puta Y ahí viene Kenen con la Esta cargada Con la pistola a cargar Joder Ya me han tirado Ya me han tirado a prender Tío Ahí está Teruel Pazando a red lento A lissandra A lissandra A lissandra A tof Ah, hostia La moto ya Yo estoy aquí Estoy jugando el pellejo Es que no tengo pociones Tengo que hacer Tengo que pegar a los bichos Para poder regenerar vida Con la espada de Dora Esta asquerosa Qué asco da zona, tío Lo que pega Madre mía Qué supo Verdad Hostia Tiene mucha vida El Kenen ese Mierda, mierda Mierda, mierda La voy a cagar Me tiro el escudo Barrier, barrier, barrier Mierda Ni el barrier me ha salvado, tío Pero pégale Pégale Qué mal empezamos esto, eh Qué mal empieza esto Bueno, a ver Otra espada de Dora Joder O, espera Botas primero, ¿no? ¿Dónde están las botas? Que no las veo, coño Estaban aquí Ah, como la han bajado de precio Ahora salen más arriba Vale, venga Pociones Que necesitábamos pociones Porque es que Lo que me está jodiendo Es que no tengo pociones Joder Qué bien empezamos, tú Acabo 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 reportado De esta partida Ya veréis Madre mía Madre mía Que la hit Por Dios Tiene este personaje Como revienta A bolazos De fuego Tiene este personaje De esta partida Donde Pero aquí Que te reviento Escudo Ahora escudo 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 Toma Toma ahí Siente el poder De la de Carri Que la mato La mato La mato La mato Mierda Tengo el stun En un hechizo más Me tiro el escudo Y la stuneo ¡Ah! Hostia Viene el TN ahora ¿Qué me ha tirado a prender Hijo puta? ¿Para qué me tiras la interna? ¿Qué te vienes? ¿A que me iba ya? ¿Qué andes que te ven por culo? Ahí te queda ¡Qué vendida La acabamos de hacer Al sumo Ala Campeón A ver Otras Berserker Goob job Ani Ya lo sé Que ha sido Que ha sido buena A que me he escapado bien Gracias Este está hasta los huevos ya de mí Desde que pillé a Ani Dándome la tabarra En el Champions Selection En el chat Diciéndome ¿Qué haces? Troll de mierda No sé qué Bueno Me ha puesto bueno en un rato Que te hay bichos aquí Sin parar Que si no Se caga ese Tenemos a Tiber Es el nivel 5 Yo sé Yo no sé Toma A Tiber Es la puta Cabeza El nivel 5 Peñón Tienes U Rastu, Rastu el 3 Vámonos Vamos a seguir comprando, ¿vienes o no? A ver, a ver, ¿qué podemos pillar? Bueno, espera, espera, espera Ahora Toma, toma ahí, toma ahí en la cara Me cago en la leche Bueno, hemos matado a Kenneth, nos ha dado 432 euros No está mal ¿Qué, Geani? Otra vez este, ¿es tonto qué le pasa a este? Si yo me estaba yendo, ¿se ha sido tú el que se ha quedado, imbécil? Me tenía que haber ido y dejarla ahí morir otra vez A ver, ¿qué me compró? Me voy a comprarme, hostia, ¿esto o tú? Que estamos jugando contra Kenneth y Sona Verás tú ahora Verás tú ahora con la espada esta Me los paso por encima El Ken en esta situación es una build rara Tiene AP y tiene una static Muy bien, ¿nacías? ¡Venga, Atrox! ¡Venga, venga, 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 Atrox! ¡Toma! ¡Ven aquí, hija puta! ¡Por ella, por ella, por ella, por ella! ¡Que la tiro, tibes, ahora! ¡Tibes, tibes, tibes, tibes! ¡Taz! 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 ¡Ahí estamos! ¡Doble! ¡Madre mía, la Annie! ¡Carrie y esta! Esto destroza, tú. ¡Uy, el Bran! Que se vea, no lo he visto. ¡Venga, Tiber! ¡Entra! ¡Saluda, Tiber! ¡Y este, qué pesado! ¡Cállate ya, imbécil! Con los putos ping de los cojones. ¡Ah! ¡Ay! ¡Muteado! ¡Joder, por culo! ¡Cansino! ¡Mira, Tiber! ¡Mira, Tiber! ¡Cómo reparte! ¡Madre mía! ¡Te he dicho yo que la espada está! ¡Hacía polvo! Hay que pillarme, tío. Es que, recomendados, va a ser que no, ¿no? Venga, vamos a pillar esto y tenemos un poquito más de lifesteal con nuestra bola de fuego. ¡Hacía polvo! ¡Hacía polvo! ¡Toma! ¡Uy! ¡Toma! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos tres, coño! ¡A salgo! ¡Viene Morgana! ¡Viene Morgana! ¿Qué haces esto? ¡Hostia! ¡Está Jax aquí, tú! ¡Toma! ¡Toma ahí! ¡Toma, Jax! ¡Toma! ¡Sígueme, sígueme! ¡Cojones con la mierda la espada esa que me he comprado! Entre eso y el barrier, viene Bran por detrás. Así que yo me voy a matar a esta, aunque sea, porque si no me va a matar Bran. ¡Uy! ¡Me ha matado la torre, tú! ¡Hostia, hostia! ¡Que me ha matado la torre! ¡Seis, tres! Yo es que no quería volver atrás. He visto a Bran y me revienta. ¿Has visto al Jax? ¿A qué le he metido? ¿Al cuerpo? ¡Madre mía! ¡La de Carrie este! ¡Cómo revienta! ¡Otro que me llevo, eh! Al Rod to Platinum, después de Jax. O sea, de Jax, de Heimerdinger. De la que liamos ayer con Heimerdinger. No sé si lo oís, pero es que es buenísimo la puta ni tío. Voy a pillar una hoja del rey. A ver... ¿Qué tal funciona? No sé si lo oís, madre mía. ¿Cómo engancha a uno? Le voy a arrancar la cabeza. No seas miedica. Mira Jax. No se le ve, ¿sabes? ¿Me acerco o me acerco? ¿Me acerco o me acerco? ¿Dónde va esta? ¡Toma! ¡Toma, tiberazo! ¡Toma, tiberazo! ¡Uy, qué... Me cago en la puta! ¡Se va a liberar por la vida! ¡Ay, qué tonto! Ahí tenía que haberle pegado yo a Kennen, rápido. En vez de a la mierda a la zona. Lo que pasa es que he visto a la zona tan baja de vida, digo... Digo, le arranco la cabeza. No pasa nada, no pasa nada. Vamos 7-4, vamos bien. En realidad 7-3. Porque a mí me ha matado la torre. No me ha matado uno de ellos, no me ha matado. Me ha matado la torre y la torre no cuenta. O sea, que nos da dinero. Ya vamos ganando también en... En CS también vamos ganando, en Crips. Por poco, pero... Ahí estamos. Ahí estamos. Me voy a ir subiendo escudo. Porque el escudo es importante. Me va a poner... Devuelvo daño y me pone defensa. ¡Toma! Me estuvo en la boca. Cojones, lo que quito de una... De una castaña, tú. Ahí, ahí, píllale, píllale. Ahí, 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 ahí. Vamos ahí. Vamos ahí. Mira que la pillo también ahí. ¡Taz! ¡Taz, Taz! ¡Hala! ¡Hala! A mamarla. A Nia de Carri. A Nia de Carri. Esto es el futuro, señores. Os lo digo yo. Esto de aquí a poco lo veis... Veis a... A Yellow Pit y a esta gente jugándolo. En cuanto vean el vídeo este. Os lo puedo asegurar. Yelustar, eh... Will Turtle, eh... Toda esta gente, ¿sabes? De Carries que son la hostia. Todos esos. Chaox. Todos esos los vais a ver manejando esto. Ya lo veréis. Ahora, ahora reís, pero ya lo veréis. Auguro la final del League of Legends de la Season 3. El equipo... Bueno, uno de los equipos va a tener a Heimerdinger, el jungler y a Nia de Carri. Os lo aseguro. Pero, mira, es que hostias. Es que esto es descomunal. Es que hostias, neto. Uno contra uno, Kennen, venga. One by one. Toma, toma. Toma ahí. Toma ahí, Kennen. Toma ahí. Toma ahí, Kennen. Tibbers, corre. Ya no la pillo. Me lo como a Kennen. Ahí, ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Me cago en su puta madre. Uno de vida, tío. Vámonos. Que ya tengo para comprarme la hoja del rey reinado, tú. 10 kills que yo voy a... 10-3, eh. No veáis el 4 ese. Eso no. Eso no vale. Yo creo que me ha gastado el dragón ya y todo. A ver, la hoja del rey reinado, ¿qué más podemos comprar? ¿Qué más nos puedo pillar? Lo de velocidad de ataque, ¿no? O por lo menos acabar la... La hoja esta. O la hoja del ocultismo. No sé, no sé. Estoy pensando. O la sanguinaria. El rojo no me lo va a dejar este, ¿no? No. Me hago pego. Madre mía. ¡Tasca! ¡Tasca! ¡Tasca ahí! ¿Cómo reparto, amor? Voy a farmear. Esta gente parece que no... Uy, que se lía. Que se lía. Vamos, para allá, vamos, para allá. Se está liando. Vamos ahí. Zona. La primera en caer. Uh, 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 chaval. Venga, venga. Mi espada ahí poderosa. Ahí estamos. Me he quiebrado. Hostia. Vamos, gana. A ver, le eché la metida. ¿Cómo salta mi espadita, eh? Me pone vida ahí. Más el barrier. Es inmatable, Ani. Inmatable. ¿Cómo reparte esto? Madre mía. Esto lo van a nerfear. Estos ríos en el siguiente parche. Nerfean la Ani a D, tío. Es que no sé si lo habéis visto ahí al Jax. Pero el Jax ha tirado a la cara y me ha saltado la espada. La espada esta absorbe a maleficios esta asquerosa, como se llame. Me ha saltado el escudo. Me ha tirado el barrio y le he tirado la hoja del rey arruinado, ¿sabes? Y ha hecho mi vida de 1 a 40% más o menos. Ha sido buenísimo. Venga, vamos a seguir. Estoy sin maná, pero bueno. El poder de... El poder de Ani no tiene nada que ver con maná. Esto es... Esto es a bolazo limpio. De fuego. Si voy para allá se lo quito. Nah. Deja, deja. Quiero meterme en el lío. Vale, a ver. Mejoramos esta espada o nos pillamos la sanguinaria. Que cojo, que cojo. La mano mune nada. Esto es mierda. Que no sé qué comprarme, tío. Estoy aquí indeciso. Venga, va. La sanguinaria. Tomaos por culo. La sanguinaria porque tiene a Jax. Y tiene a regnetón. Y una vez vengan a por mí, puedo hacerles frente con la hoja del rey arruinado y con la sanguinaria. Debería de hacerles frente, ¿vale? Pero es que me hace falta velocidad de ataque. Que es que tengo muy poca velocidad de ataque. Pero es que ahora mismo pienso que es mejor el lifesteal para poder enfrentarme a Jax y a esta gente. Que Jax es muy potente, tío. Mira qué leches. Mira qué leches. 282. Madre mía. Madre mía. Qué potencial. Esto no es ni normal. Me hago una penta, tú. Aquí, ¿eh? Con este personaje. Como me dejes. ¿Te dais cuenta que el roactubaneo mío este... El roactubaneo. Ya me tenéis confundido, cabrones. Todo el rato diciendo roactubaneo. Ya está. Me lo creo hasta yo. El roactutrol este. Si os dais cuenta, es troleo pero fino, ¿eh? Es troleo del fino, ¿eh? Es troleo del caviar, como digo yo. O sea, troleo pero haciendo un 11-4 como vamos. 11-3, repito. Es troleo... Fino, fino. Es de esos, no. Queda 0-8. Me voy de la partida porque he cogido a Nino. No, 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 no. Hacemos carrio aquí. Split push. Split push. Que están todos arriba. No va, ¿qué lees? No veo a Jax. Estaba en el medio, Jax. Igual estaba en el medio para acá. Me la ha venido este. Jax está detrás. Jax está detrás, pero yo ya no me puedo ir para atrás. Para atrás ahora. Tan, 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 tan. Ten, ten. Te mola, ¿eh, Jax? Te mola, ¿eh? A que te mola, a que te mola. A que te mola, Jax. A que te mola. A que te mola. Esto es la hostia, tío. Así de simple. Es que hago tanto... Hostia, pues, tío, tú. ¿De dónde ha salido ese? Ni lo he visto. Muy bien. Yo aquí hablando de lo que hago y lo que no hago. Bueno, sanguinaria. Digo que hago tanta absorción de daño con todo esto que tengo. Que es que en vez de parecer que tengo 1700 de vida, parece que tengo 2500 o para ir. Buenísimo, buenísimo. Me está encantando, ¿eh? La niesta. 13-4. Bueno, yo creo que ya deberíamos acabar, ¿no? Subiendo los formeos. Bueno. 148 yo. 107 el pobre Kenen. El Kenen que va a 3-9, ¿sabes? De hecho, voy a trolear. Pero este no sabe trolear, si no. Este no sabe. Ah, como picada. Los dos. Para la Morgana. No, la Morgana también está fuertecita, ¿eh? Ojalá, yo quiero un rojo. Necesito un puto rojo. Coño. ¿Me hago el dragón o qué? Venga, va. Que me lo hago yo solo. ¿De dónde vas, Atrox? ¡Eh, eh, eh! Esto es una pelea entre un dragón y una niña. Era un duelo, joder. Bueno, ganaba la niña, ¿eh? Por si no lo habéis visto. Ahí, ahí, fallando la G. ¡Muy bien! Falla más la G. Que me paso, me paso. Tengo un daño descontrolado y no me... ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? Me cago en la leche. Y se van. Me tienen miedo. Digo que tengo un daño descontrolable. O sea, es que no me... Es incontrolable esto. Esto es... Y no veo ni lo que hago, tío. No puedo hacer ni la G. Me paso de frenada. ¿Sabéis lo que quiero decir? 263 de AD tengo. Y esto aquí, montamos una fiesta ahí arriba. A ver, pues, venga. A ver, es plico. Que pierden tú, con los fedeados que están. La Morgana y la otra. ¡Hala! Venga. Darle... Darle kills al Kennen. Que le tengo yo farmeado y de todo. Y le vais a dar kills. Me cago en la leche. Esto no puede ser. Asesinato doble enemigo. Que vengan, paca. Dos, cinco ahora. Que voy a hacerme una penta. Me tiraría por Bran, pero sé que no está él solo. Mira, mira, mira. Solo una hostia. Me tiraría por él, pero sé que no está él solito. Está ahí más gentecilla. Dece que le festeal aquí un poquito. Recuperación de vida. De tres golpes ya de recupero la vida. Uy, Jax. Uy, Jax. Y viene con zona. Vale, creo que zona está en el blue. Voy a quedarme aquí. A ver si viene Jax. Mírale. ¡Jax! ¡Pum! 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 ¡Ah! Fallaste. Me cago en la leche. Me he mandado. ¡Coño! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Dónde vas, Kenen? Esto no vale, tío. ¿Dónde va el Kenen ese de mierda? En un duel ahí que estábamos... Le iba a matar, ¿eh? Me faltaba tirarle la espada del rey arruinado y ya estaba muerto. Estaba ahí... Lo tenía ya cogido de los huevos. Esto es injusto, hombre. Un puto enano de mierda feo con una puya estrella ahí en la mano. Una estrella ninja. Flipping ninja. ¡Ay, madre! Bueno, a ver. Velocidad de ataque. Que necesito velocidad de ataque como sea. Venga, vamos a ponerlo, ¿blu? Que Annie necesita luz, ya lo sabemos. Esta Annie en concreto... No tanto, pero... Va, tío. Yo no quiero que se acabe la partida. Quiero pillarme la... Quiero pillarme la... La bailarina. O lo otro, el static. Y luego pillarme quizás... Una Infinity Edge y partirme el culo, tío. Porque esto tiene que ser... La... La hostia, ¿eh? Vamos a por el... A por la coste. Vamos a por la coste. Aquí, la coste. ¡Hombre! ¡Eh! 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 ¿Qué? Todo el mundo aquí. Toma, la escala. Dale con la escala. Dale con la escala. ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bait! El Jax es que me ve y se me tira, ¿eh? Al cuello. Es... Es un filo de mierda eso. A ver, a ver, a ver, a ver. Tira tibers todavía. Tira tibers, tira tibers. ¡Ah! ¡Ah! Tío, me han caído 20 stun ahí. Entre el Kenen. El... En la zona de los huevos. Y el de Ragnetón. Ahí viene. Ahí viene la máquina. Ahí viene todo el... No, pero él es... Ahí viene el otro. El Jempi ese. ¿Cómo se te escapa? ¿Cómo se te escapa? Madre. Venga, venga. La static. Ya, ya. La tenemos como bailarina. Qué mal. La static. 20% al crítico. Vale, ok. 13 kills que llevo. Con Aniel Carrey. Madre mía. Por Dios. Lo guardoncito ahora, ¿no? Dragón, dragón. Madre mía, qué leche. Uy, Kenen. Va, se ha pirado. Ya sé que me necesitáis, joder. Pero es que yo no quiero pusear. Yo quiero pillar a uno por aquí en uno contra uno y hacerle polvo. Además, si la mogana está fedísima, no creo que me necesiten a mí. Este no quiero que se acabe la partida, tío. Me quiero comprar un Infinity Edge, como sea. Esto va a ser la risa. Con Infinity Edge. Madre mía, tiene que reventar. Mira, Jax. Jax. ¿Uno contra uno o qué? Parece que están todos sin mí. Voy a pillar Blue corriendo. Ahí viene Jax. Está en fin. No, tiene guapa. Luchamos para atrás. Pip-pam. Toma ruedo de vida. Pip-pam, pip-pam. Tengo mi barrier ahora. Pip-pap, pip-pap, pip-pap. ¡A que jode cuando viene uno y te jode el duelo, eh! ¡A que jode! Pues lo mismo me ha hecho tu Kenen a mí. Que te den por culo. Hostia, la Morgana que se ha hecho triple, tú. Y encima me quita la kill el Atrox. Bueno. No, ahora lo llevo ya. Se hace una triple Morgana. Mato yo a Jax aquí abajo y dice Annie, use el es. ¿Sabes? Y yo 13 kills. Annie, use el es. Ah, coño. Te cojo en duelo porque estás en mi equipo. Suerte tienes, coño. Tienes más suerte. No. Te ajota al oso, te mete un mordisco en el ojo. El oso le deja a ti eso, ¿no? Mira, mira Renato. Es que tengo una gana de asesinar a alguno. Toma, toma, toma. Me muero yo solo aquí con el ansia puta que tengo. Cuidado, 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 cuidado. Que viene el Kenen a tomar. Toma, Kenen. Toma, toma, Kenen. Toma. No vengáis todos, hombre. Estaba muerto el Kenen ese ya. Mira, un puto punto de vida, tío. Vino el Brian y la zona. Ah, que asco. A ver. Mejor la espada o me compro la Infinity. Anda, mira, puedo mejorar la espada esta ya. Pues bueno, Malmortius esta. No me acuerdo cómo se llama. Ya la tenemos. Venga, cabrón, que tienes más suerte. Venga, se te acaba la sur. Toma. Toma. Cojones con el de Lepe. Es el Teruel este. Venga. No acabéis. Por favor. 51 a 28, vamos ya. Madre mía, que palita. Y decían estos que iba a FDA. Pues tenía razón. FDA. Ha muerto 8 veces. Bueno, sí. También me he cargado a 13 y he hecho nueva asistencia. Con Annie Carrey, eh. Os lo vuelvo a repetir. Annie Carrey. Ojo. Al dato. A ver el Jax. Que no ve la base. Mira la base. Y el Jax persiguiendo a Lissandra, ¿sabes? Mira, mira, mira. Y la base. Bueno, bueno. Ya está. Ya está Brand. Emocionado el Jax, eh. He visto el crítico, eh. De 628. Madre mía. Y la gente se hace Annie AP. Yo no lo entiendo. No lo entiendo. No te puedes hacer un Annie AP, por Dios. Mira que voy. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Vamos, Jax. Ahí estamos. Fasca, fasca, fasca. Qué bien el culo. Vamos a saltar. Toma, toma. Dale, Tibbers. Dale, Tibbers ahí. Dale, Tibbers. Dale, Tibbers. Toma. Oh. Qué entrada, eh. Triunfal. Ah, bravo. Jax. Jax. ¿Dónde vas? Hostia. Brand. No. 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 Mierda. Es un puta madre. Y la Morgana que está deseando acabar la partida, porque... Está ahí donde lea a la base. Joder, hermano. Yo no quiero acabar la partida. Yo quiero mi Infinity Edge. Pues nada. Han acabado. Lo siento, chicos. Yo quería poner la Infinity Edge y hacerme aquí una penta, pero no ha podido ser. Bueno, como podéis ver, aquí tenéis a Annie y a The Carry. La gente se la zapé. La gente está loca. La gente está zumbada. O sea, esto destroza. Esto revienta. Y nada. Nos vemos en el próximo Rock to Troll, ¿de acuerdo? Pues venga, chicos. Un saludo a todos. Adiós. Adiós.